Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia de LittleBigPlanet. Y es que atención, como podéis leer en el título, Super LittleBigPlanet, realmente están preparando los chicos de Media Molecule... Molecule... Preparan cool que voy. No, perdón. Se me va... Nada, a ver chicos, los chicos de Media Molecule han lanzado una sorpresa, realmente un nuevo teaser trailer de LittleBigPlanet, presentando a Super Sackboy con Playstation 3 como plataforma de lanzamiento. Es posible que sea un DLC, un contenido basado en... Según el final del vídeo en DC Comic, pero supongo que en algo de Superman. Pronto conoceremos los detalles, el teaser trailer lo tenéis en la fuente de la noticia, no os lo podéis perder. Sobre todo los fans de LittleBigPlanet. A mí me encantó el primero, el segundo no me encantó tanto, ya era como más de lo mismo, pero mejorado, ¿no? Y ahora esperemos a ver qué hacen con esto, ¿no? Me llama la atención lo de Superman, ya que es mi superhero favorito, pero quiero que me comentéis. A vosotros qué os parece el teaser trailer y nada más. Nos vemos en la siguiente noticia. ¡Chao!